Hoy que lejos estoy de ti Me doy cuenta de cuanto vale Este amor que sentes por mi Que nunca, nunca me ha dado nadie Recuerdo bien la primera vez La noche cuando nos conocimos Y nos miramos con timidez Aunque esa noche los dos sentimos Que el amor que aquel día empezó Es tan tierno como una flor Que el amor que aquel día empezó Nos flechó y atrapó a los dos Y siempre estará en mi corazón Nuestra historia de amor Conjunto heredero del tornado en tus sentidos A mí me gusta bailar norteñas con sax Con las mesas más chingonas del DJ Fuego Con las mesas más chingonas del DJ Fuego El amor que aquel día empezó Es tan tierno como una flor Que el amor que aquel día empezó Nos flechó y atrapó a los dos Y siempre estará en mi corazón Nuestra historia de amor En mi corazón es un amor que aquel día empezó Gracias.